Muy contento, acompañado con el gobernador en este día maravilloso que nos ha tocado en el 113 aniversario de la ciudad de Neuquén y tratando de continuar descifrando el ADN de este lugar maravilloso que es la confluencia de los ríos Limay y Neuquén y que se resolvió por circunstancias de una visión que tenía un grupo de argentinos de constituir en Neuquén la ciudad de progreso y del porvenir y teniendo la conciencia que en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén estaban desarrollando la ciudad del futuro, la gran capital del sudeste argentino así que atendiendo esta demanda de la historia, concurriendo en un mismo sentido con las mismas motivaciones y por sobre todas las cosas en el espíritu de construcción de la construcción del futuro y en el plano personal tratar de imaginarme la ciudad del millón de habitantes, una fuerte inversión en obras públicas tanto del gobierno nacional, gobierno provincial y gobierno municipal obras que permiten decir que cambian la habitualidad y en algunos casos transforman la ciudad de Neuquén, como en su momento significaron varias de ellas desde el parque central con la construcción del museo, la plaza de las banderas la terminal y un montón de espacios públicos que ponerlos en valor significa nada más ni nada menos que estar cumpliendo una función importante que es dotar a todos los ciudadanos de un espacio para la recreación, para la convivencia, para el intercambio, para la socialización, para el deporte que es la puesta en valor de los espacios públicos. El principal desafío es visionar esa ciudad del millón de habitantes y actuar en consecuencia. Cuando nosotros resolvemos y tomamos decisión de ejecución de obras, como por ejemplo la avenida de los dos ríos, como por ejemplo el traslado al nuevo edificio de la municipalidad que va a estar finalizado el año que viene, creo que en agosto o septiembre, cuando estamos llevando adelante la construcción del metrobús es porque estamos viendo que Neuquén es la gran metrópoli de las confluencias que inevitablemente involucra también a otras jurisdicciones administrativas pero un mismo territorio que es el territorio de la confluencia. Por eso hay que tener esa visión de pensar que en esto que compartimos y que visionamos hacia adelante involucra también a Centenario, a Plotier y por qué no decirlo también aunque pertenezca a otra provincia, a Chipoleti. Compartimos toda la comarca de la confluencia que existía mucho antes que existan las naciones y que existan los estados.